Soy Noraima Cabot, soy la directora ejecutiva de A Place Called Home aquí en Los Ángeles, California. Es muy importante unirnos con LA Galaxy para esta campaña en la comunidad porque les estamos proveendo a los niños de la comunidad una mochila y los materiales necesarios para comenzar su año y que ellos puedan triunfar en su educación. Para muchas familias, el tener que comprar materiales, mochilas, puede ser un costo muy grande para muchas familias aquí en nuestra comunidad. Y esta unión entre LA Galaxy, A Place Called Home y Herbalife, en realidad es muy poderosa, muy beneficente para los niños, para la comunidad, porque significa que pueden comenzar su año con mucho triunfo con los materiales que necesitan listos para aprender. Bueno, pues imagínense, es una satisfacción muy grande personalmente porque yo también me crié en una comunidad como aquí. Mis padres viven en Maywood y sé lo difícil que es tener que comenzar el año posiblemente sin lo que uno necesita, sin cuadernos, sin mochilas, sin materiales. Y poder entrar con una nueva mochila lleno de materiales, de libretas, lápices, crayolas, todo eso, para mí es un triunfo muy bonito y personalmente me siento muy satisfecha de poder brindarles esos recursos a nuestros niños, a las familias de la comunidad. Y se ve lo agradecido que todos están, que organizaciones como LA Galaxy, como Herbalife, como A Place Called Home se unan juntos para darles esos recursos a la comunidad. Ibi Montesino y trabajo para Herbalife y soy la gerente de Norteamérica. Bueno, antes que nada, la relación que tenemos con LA Galaxy es la más larga en el MLS y lo importante para nosotros es que creemos y tenemos la misma pasión en lo que es servir la comunidad, especialmente la comunidad que necesita la ayuda, ¿no? Y eso es lo que LA Galaxy hace y también Herbalife junto con ellos. Exacto, eso es algo que Herbalife siempre tiene muy presente, que es ayudar a la comunidad, hacerla más saludable y mejor, y de nuevo específicamente a las personas que no tienen acceso a muchas cosas que todos siempre tenemos, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos los trucks para health, pueden hacer exámenes de mamografía y diferentes cosas, así que eso es algo muy, muy bonito. Y para mí es algo, yo nací en Cuba y yo vine de cuatro años a este país y me recuerdo, le estaba contando que, yo me recuerdo cuando era el tiempo ya para acercarse para la escuela, la emoción, ¿no?, de ir a comprar todos los útiles para la escuela. Así que esto para mí, ver los niños sonriente y que no pueden hacerlo y aquí le estamos dando esa posibilidad, me encanta. Muy, muy feliz. Yo siendo un niño, siendo de acá, desde su centro, también me da mucha, mucha alegría al corazón y siempre una sonrisa, pues, la verdad, siempre sabiendo de lo que pasa a algunos, algunos que son acá, ¿verdad? Que no tenemos las mismas cosas que algunas otras personas tenemos y poder de estar en una posición, pues, de regresar para atrás a toda la comunidad, parte del equipo de Herbalife y todo, pues, es un orgullo para nosotros. La verdad que, mira, te digo la verdad, no fui un niño tan bueno en la escuela, no me gustó la escuela tanto, pero, sí, no, es un privilegio para nosotros hacer esto porque también siendo de acá, yo sé lo difícil que puede ser para algunos padres para conseguirles todos los materiales para que sus hijos puedan ir y hagan su, hagan venir a la escuela, pues. Entonces, me da el orgullo y, pues, con lo que tenía yo, estaba muy orgulloso de niño, creyendo, la verdad. Y así me enseñaron mis padres de niño, con lo que tenía siempre, a hacerlo lo más posible que tengo que hacer con eso y aprovechar con lo que tenía. I mean, it's one of the most important things to me. I mean, I have such a big platform and for me to use it the right way, you know, inspiring these kids out here, giving back from what I have, from what I got as a child, you know, school supplies should never be a thing that families stress about, so something like this means a lot to me and I think it's just huge for us to show up out here and show that we care for our community. Every year, I would go crazy for school supplies, like, I would be the kid with every single school supply all organized in my backpack. I was a big fan of staplers, like those mini staplers, because not a lot of kids had them, so if I had a mini stapler, it felt like I was the man of the school type of thing, but backpacks didn't really matter to me, I just wanted every single school supply. Yeah, I mean, stay in school, listen to your parents, focus in school, you know, always reach out if you're in need of help, any type of help you need, whether that's, you know, help with your school, help with school supplies, help mentally, you know, things at home, anything. You can come to, you know, a lot of people that you don't really know that would help you and, I mean, you just have to open your mouth and ask for help, but also, you know, like, they also inspire us, too, I think, as athletes, just seeing them come out here, especially the families as well, seeing how hard they work for, you know, their kids to try and support them, you know, it can only bring us out here to support them as well. All right, and then on three, go Galaxy! One, two, three! Go Galaxy! All right.